Por la familia es lo primero, chuchos click, respeto a estos raperos, chuchos click, por encima del dinero, chuchos click, aguantando el temporal, va En puño este micrófono despierta, empezáis a daros cuenta, bambás, coge un ritmo y lo revienta, tú solo intentas, podéis largaros con el rabo entre las piernas, esta es mi oferta, algunos con críticas a mí se ostentan Después del luto no esperaba mi vuelta, y aquí estoy junto a Loic que escupó con esta suelta, otros procuran acercarse al sol que más calienta Hablas de drogas, historias inventas, no eres tan duro como algunos se piensan, luego pierdes el culo por hincharte de mierda No, tú no compones, tú te pones de fiesta, a los de tu calaña este tipo detesta, coge esta muestra y llévate a sacerda No vale más que un polo mamando lo demuestra, anda poniendo el coño por ahí, no respeta Esto es la vida, perra, chuchos click es la secta, como forma de vida golpear es mi respuesta Tú te puedes ir a contar si estés a la sexta, eres un comediante que no representa La gente en tus conciertos parece que esté muerta, es que ya ni tu novia se cree lo que cuentas Yo con este sonido todo quiero infectar, mi jerga es un ladrido de letras directas Me verás en mi ciudad donde mis primos se encestan, esto es real, respeto a los que por mí apuestan Tengo un objetivo, una razón, presta atención, soy lo que escribo amigo y tú apestas Comparar no sería comparar, no marquivestas, eres de los que corren después de buscar Gresca Aparentar y en realidad solo eres un mierdas, chuchos click incomparable, imparables tenlo en cuenta Si entras no hay salida, doble C, secta por vida, rima prohibida, la deliva, las lumis aquí cohibidas Iban de divas y les cayó la mierda encima, lo que iban tienen un plan, las dudas se disipan Se disparan las pistolas, tiros al aire, comienza el baile, ninguna palabra en balde La clica hasta que arde, no la calma el verde, ya muerde, cada alma pide sangre El hambre ligado al pobre, vivo en la batalla, cúbreme Mi poder no es biblia, se amplía cada día, es mi guía, mi forma, mi manía Por aquí a la no da la venia, nunca, tinta materia prima 82 la quinta, el grupo es printa, se agrupa y pinta, la mente revienta Contra el viento no se rema, se espera fumando rama Nunca frena el huracán, las fuerzas no se agotan Por goteo caen rapeos, en la calle trucos nuevos, con dos huevos Mi secta adicta grita, hijo puta Otra etapa, dar la chapa, este escapa, no hay relax Las trampas, esquívalas Balas perdidas, gente suicida, mente torcida Tú, guárdale intriga Yo con este niga, jugando en otra liga, amigo Ya habrá tiempo para el respiro, de frío a cálido el abrigo Busca un testigo, dale un castigo, dejadnos vivir tranquilos La calle mueve kilos, la transanalfa Es casi al bien en la balanza, casi joda la policía rancia Amenaza en calabozo, su tortura nuestro gozo La cordura está en el pozo Hondo, me hundo, te fundo, lo sabe todo el mundo Es lógico en el fondo Norte es potente, auténtica patente, mi gente Al borde del abismo, todo es lo mismo, discrepo Cada mierda es un reto, un retrato, papelillo al aparato Doy mi vida por tres gatos, los demás buscan contratos Pasta, fama, follada en cama, ojalá tengáis drama